Según la encuesta nacional sobre la provisión de billetes, monedas e instrumentos de pago, la cual es realizada por el Banco de la República, 88,1% de las transacciones que se realizaron el año pasado en el país fueron con efectivo. Esto significó una reducción de 4,3 puntos porcentuales frente a los resultados de la encuesta de 2017, cuando el efectivo tuvo una participación de 92,4%. A pesar de la caída, el pago con dinero físico le lleva una gran ventaja a los demás instrumentos de pago. El año pasado, las transacciones realizadas con tarjeta débito representaron 5,1%, las transferencias electrónicas 2,7% y los pagos realizados con tarjeta de crédito representaron 2,1%. Entre las razones por las que las personas prefieren seguir pagando con efectivo está la falta de acceso a cuentas de ahorros, corrientes o a tarjeta de crédito.